A eso es lo que hemos venido, a eso es lo que hemos venido La Palabra de Dios dice que Él está buscando adoradores en espíritu y en verdad No dice estoy buscando pastores en espíritu y en verdad, apóstoles en espíritu y en verdad Olvidemos de nuestros títulos cuando estemos aquí porque lo único que impresiona a Dios Es la fe que nosotros tenemos que cuando nosotros venimos aquí a la iglesia Que vamos a encontrarnos con el Rey de Reyes y el Señor de Señores Y que lo que Él nos va a hablar hoy en esta tarde, que esas promesas que Él nos va a dar Son sí y amén, son sí y amén ¿Cuántos están listos para recibir la Palabra que Dios tiene para nosotros en esta tarde? Gracias Grupo de Alabanza, siempre traen la presencia de Dios Siempre lo vamos a decir pero tenemos el Grupo de Alabanza mejor de todo el mundo Porque tienen un corazón que aman a Dios Pueden tomar asiento Para los que no me conocen, yo me llamo Joel Baez, soy uno de los líderes aquí de español Y esa es mi hermosa esposa aquí enfrente Que me está acompañando Si denle un fuerte aplauso porque Dios me la dio, gloria a Dios Está bien bonita, gracias a Dios Y también primeramente antes de seguir quiero honrar a los pastores Pastor David Lewis por la oportunidad de poder dar la Palabra Y por su liderazgo que por eso todos nosotros estamos aquí Amén ¿Quién está listo para escuchar la Palabra de Dios? Amén Yo estoy listo A veces me dicen Vas a estar bien, no te pongas nervioso Vas a estar, verdad porque tengo una cara así Antes de subir así como Verdad Pero si nosotros subimos acá arriba Y no sentimos el peso De la responsabilidad que hay Al dar la Palabra al pueblo de Dios Yo pienso que eso Tuviéramos un problema, verdad Porque yo sé que lo que Dios tiene para nosotros ¿Cuántos predicadores tenemos aquí adentro? Les ha tocado predicar O han subido para acá arriba Nosotros tenemos una gran responsabilidad Si le ha tocado ser líder No solo de dar un mensaje bonito Sino darlo exactamente como Dios nos lo ha dado Para darlo Amén Yo no les quiero dar nada Que Dios no me ha dado O que no les beneficie a ustedes Amén Ahora Estamos entrando y terminando A la misma vez Estamos terminando el mes de crecimiento Y estamos empezando un mes Que lo estamos nombrando El mes del Espíritu Santo Que siempre es el mes del Espíritu Santo Siempre es el día del Espíritu Santo Pero lo que nos queremos enfocar en este mes Es conocer un poco más al Espíritu Santo Es tener una relación más íntima Con el Espíritu Santo Es saber a los que han atendido El encuentro con Dios El encuentro con Dios Es una oportunidad donde nosotros Aprendemos más Del Espíritu Santo ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo Es una persona? Para los que no conocen Es la Trinidad El Padre, Hijo y el Espíritu Santo El Espíritu Santo Es manifiesto Por medio de Es la tercera parte De la Trinidad Pero es una persona Y porque es importante Que nosotros entendamos Que el Espíritu Santo Es una persona Y que el Espíritu Santo Es real Porque Si nosotros conocemos Que el Espíritu Santo Es real Nosotros vamos a tener confianza Que podemos ir Al Espíritu Santo Para cualquier cosa Que la Palabra de Dios Dice que podemos ir Al Padre Porque el Padre Hijo y el Espíritu Santo Son uno Entonces tenemos confianza De ir a una persona Como yo veo aquí En medio Una Una silla vacía ¿Verdad? ¿Cómo yo me sentiría Ir a esa silla vacía Y pedirle Digamos como esos A los sugeres Super Helpful Que tenemos acá Amén Denle un aplauso A los sugeres Que nos ayudan en todo Pero digamos Que ocupo un agua Que raro Me sentiría O se sentirían Ustedes Si yo voy A una silla vacía Y les pido Le pido algo ¿Por qué? Porque no hay nada ahí Pero si yo voy A Victor Hey Victor Compadre Ayúdame Tengo Me puedes ayudar A agarrar Agua Entonces Es una persona Yo puedo ir con él Porque yo tengo Relación con él Porque yo Se escucha raro Pero yo creo Que él existe Y que es una persona Que puede Ayudarme ¿Verdad? Entonces si nosotros Primeramente No creemos Que el Espíritu Santo Es una persona Y que el Espíritu Santo Tiene el poder De ayudarnos Y que si nosotros Vamos a el Espíritu Santo Y le pedimos Hey Espíritu Santo La palabra de Dios Dice que eres consejero Y yo ocupo Un consejo Ahora Pero si nosotros Vamos al Espíritu Santo Y decimos Bueno A ver Como Como se llaman The dice Los dados ¿Verdad? Se dice Bueno Voy a orar Y A ver si me contesta Porque realmente No No creo Que él existe O Peor Que yo creo Que él O yo voy a él Como que no existe ¿Me entienden? Vamos al Espíritu Santo Y decimos Bueno A lo mejor El Espíritu Santo Me va a poder contestar A lo mejor El Espíritu Santo Me va a poder ayudar En eso Y lo otro Y lo otro Y lo otro Pero Cuando nosotros Tenemos Una fe Que si vamos Al Espíritu Santo Que todo lo que dice La palabra de Dios Va a ser cumplido Si nos alineamos Con la voluntad Del Padre Por eso Lo que el Padre Está buscando Es una fe Que cambia Las atmósferas Una fe Mira Me impresiona mucho Siempre le digo A los muchachos Cuando tenemos Un estudio Que nadie Nada le impresiona A Dios más En la Biblia No se escribe Que nada le impresionó A Dios más Que la fe De una persona Dice Jesús Se quedó Asombrado De la fe De esa De esa mujer Que le dijo Le llamó Perrillo Le dijo Ven y Ayúdame Con mi hijo Que se ha muerto Y dice Las migajas El pan No es bueno Para los Perrillos ¿Verdad? Pero yo dijo Ya sé Pero hasta los Perrillos Comen De lo que Cae de la mesa De sus padres Entonces Aunque Jesús La había rechazado Ella siguió Y dijo No Voy a seguir Voy a persistir Y voy a tener La fe Que aunque Hay mucha teología Detrás de eso De lo que le dijo Porque ella Era samaritana Y ellos No se llevaban bien Entonces Él estaba enseñando Al pueblo De Israel Que aunque Ella era enemigo Tenemos que amar A los enemigos Él no solo Enseñaba Sino Él lo demostraba Entonces dijo No mira, mira La voy a poner A la prueba Porque yo sé El tipo de fe Que ella tiene Y luego cuando Le dio esa respuesta Que ella no se rindió Dijo No Pero Hasta un poquito Hasta un poquito Digan conmigo Un poquito Hasta un poquito De tu gracia Que caiga Sobre mí Puede hacer Que resucite ¿Cuántos necesitan Que alguien Sea resucitado De su familia? Y cuántos creen Que el Espíritu Santo Es más que suficiente Para levantar A los muertos Para libertar A los cautivos Y Pedro Y Pedro casi Me quitó La predicación Porque estaba Hablando de la fe Y estaba hablando Del Dios De los milagros Y el Señor Me estaba hablando Y dice Que yo quiero Él me estaba hablando A mí Y dice Yo quiero Esa clase De pueblo Que me crea Y que me Me reconozca Como el Dios De milagros Y con esa canción Estamos diciendo Ven a este lugar Dios de lo imposible Mira esa situación Ya fui Como la mujer Del flujo de sangre Estoy dando Toda mi predicación Si la notas Pero Fue a la La mujer Que tenía La condición De De sangre ¿Verdad? Y estaba Estaba rodeada De personas Estaba rodeada De personas Jesús Imagínese Jesús caminando Con un montón De personas rodeando Porque cuando pasan Milagros Y todos dicen Yo quiero parte De eso ¿Verdad? Y cuando Cuando escuchan Una palabra De Dios Van a decir Yo quiero Seguirlo Entonces Él estaba Rodeado De personas Que lo estaban Tocando Que estaban Lo estaban Moviendo así Y Y la La mujer Que tenía fe Que dice No tengo que ni Tocar Todo el manto Solo si puedo Tocar El borde Con un poco Solo el borde Digan Solo el borde Si solo puedo Tocar El borde De su manto Yo sé Y por qué Estaba escrito En las escrituras Antes Mira Aquí están Las instrucciones Si tocas El manto De Jesús Y luego lo haces De esta cierta forma Vas a recibir La sanidad No Ella dijo Si yo me puedo Acercar Si yo me puedo Acercar A Jesús Y solo Un poco De Él Me puede Sanar Y años Años Estaban Estaba luchando Ella con Esta enfermedad Años estaba Luchando Cuantos han estado Batallando No tienen que levantar La mano Pero cuantos Han batallado Por años Con las mismas Cosas Con las mismas Enfermedades Adentro Con la misma Falta De perdón Cuantos Han pasado Por eso Y dicen Ya ha acudido A todo Pero Venimos A la iglesia Y nos acercamos Al que tiene La respuesta Pero venimos Con falta De fe Cuantas veces Hemos llegado A unos servicios Donde Se está moviendo La manifestación Del Espíritu Santo En este lugar Y el predicador El Señor Lo usa En sanidad Y está hablando De sanidad Y decimos Bueno Si yo me acerco Al pastor Al hombre De Dios Con fe Yo voy a ser sano Pero perdemos Que no es A esa persona Y luego nos vamos Y nos llevamos Nuestra aflicción Nos llevamos Nuestra enfermedad Nos llevamos Aquello Por lo que Le hemos pedido A Dios Por años Y años Y años Y no Nos Nos vamos Sin la sanidad Que necesitamos Nos vamos Sin el perdón Que necesitamos ¿Me entienden? Porque Porque Dios Está buscando A alguien Que tenga fe Fe Que mueve Montañas Ya Si supiéramos Y me cuento Yo mismo También Si supiéramos Que autoridad Tenemos Por solo Ser hijos De Dios Viéramos A esos problemas Que tenemos Y en el nombre De Jesús Ya Vete Muévete En el nombre De Jesús Porque parecen Montañas Pero para nuestro Dios No son Montañas Pero lo que Yo quiero Impartir En esta Tarde Es Saber Quien es Su padre Ustedes Saben Quien son Yo soy Hijo De Dios Ya no soy Un esclavo Me gusta Esa versión De Un poco Country Ya no soy Esclavo Del perdón Del perdón No Si soy Esclavo Del perdón No soy Esclavo Del temor Porque Porque soy Hijo De Dios Si supieras Quien es Mi papá Come on Somebody Si supiéramos Quien es Nuestro papá Es como Quien es Alguien grande Aquí Alguien como Pedro Ponte de pie Ahí donde Estás Ya Denle un aplauso A Pedro Valiente Hombre de Dios Alguien de De su tamaño De él Verdad Y luego de Magdiel También acá Está mi amigo Magdiel Un hombre De Dios Grandote También Imagínense Que alguien Como Como yo Bueno estoy Alto pero Un poco Plaquito Porque Me hace falta Un poco De gimnasio Pero digamos Que yo Estoy No le den Tanta risa Pastor Ve como son Yo sé Que me aman Pero imagínense Que el hijo Digamos el hijo De Magdiel O el hijo De Pedro Yo lo esté Molestando Verdad Y el hijo No sepa Quien es su Papá O no quiera Que lo Defiende Su papá Y dice No yo puedo Solo papi Y está así Chiquito Yo puedo Y luego yo Lo estoy Molestando Y él No sabiendo Que tiene La autoridad De solo Poder decirle Hey papá Pedro Ese me está Molestando Y luego es Bien dócil Pedro Verdad Pero luego Se le sale Lo cholo Como está Se botona El de acá Arriba Y dice Como está Quien está Molestando A mi hijo Y así es Exactamente Como es Nuestro padre Cuando sabe Que el enemigo Lo está Atormentado Y saben Quien sabía Quien es su hijo Jesús Y saben Por qué dijo Lo que él dijo Dice Cuando Lo estaban Tratando De Atrapar Verdad Y Lo iban a arrestar Y él se dejó Y luego Según los apóstoles Bien machos Verdad Que se iban Y Pedro Le cortó El oído Al otro Y lo estaban Tratando De defender Y dicen Yo sé Quien soy Si yo quisiera Ahorita pudiera Mandar Legiones Del cielo Para que me Defendieran Pero esto Yo lo estoy Dejando Para que ustedes Sepan Que la humildad Es un poder Controlado Esa es toda Una predicación Pero él les enseñó Que yo sé Que poder Tengo Y ahora Yo les estoy Enseñando Ustedes Que clase De poder Tengo Que si Yo tengo La autoridad De Mandar Que legiones Bajen Del cielo Y que Maten A todos Los que están Aquí Pero Esa es otra Autoridad Que tengo Para ustedes Y que ustedes Van a tener Ahora Yo voy a Entregar Mi vida Porque nadie Me la quita Yo voy a Entregar Mi vida Y luego 72 horas Después Tres días Después Yo la voy A tomar Otra vez Porque tengo Esa autoridad Con mi Padre Y esa es La autoridad Que nosotros Tenemos ¿Cuál es El enemigo Más grande De nosotros Como humanos Aparte De nosotros Mismos Pero La muerte ¿Verdad? La muerte La muerte Es el enemigo Más grande Que tenemos Aquí en la vida Porque No, no importa Que nos puedan Hacer en este Mundo No puede ser Peor que Matarnos ¿Verdad? Pero Jesús Dijo Yo tengo Autoridad Hasta sobre La muerte Y yo A mí A mí Nadie me Quita la vida Si yo Yo la entrego Y yo la puedo Tomar otra vez Y esa misma Autoridad Es la que Nosotros Tenemos Por medio De Jesucristo Por lo que Él hizo En la cruz Ahora nosotros Tenemos autoridad De entregar Nuestra vida De entregar Nuestra vida Él no quiere A unas personas Que no Entiendan Lo que es Creer en Él Lo que es Tener un Dios Tan grande Amén ¿Cuántos Quieren crecer Su fe Y saben Que no los Vengo regañando Aunque se Escucha un poco Pesado Este mensaje Pero no los estoy Regañando Les prometo Me encanta La reacción De una De una mujer Que estaba Una persona No sé si era Mujer o Hombre En la Biblia Que estaban Hablando de la fe Y Jesús Y estaba Jesús dijo Si creyeras Ver a la gloria Algo así Pero una Una persona Dijo Señor Creemos Pero ayuda A nuestra Increludidad ¿Verdad? Dios aprecia También cuando Somos honestos Cuando venimos Aquí Y decimos ¿Sabes qué? Dios Tengo un problema Con creerte Porque Muchas cosas Pueden haber Pasado En el pasado Donde Los papás Hubieran Hecho promesas Que querraron En el trabajo Pensaron Que iban a agarrar Esa promoción Pero mintieron Y le dijeron Que iban a agarrar Esa promoción Y mintieron Y vivimos En una cultura Donde El quebrar Promesas Es Común Una de las De las promesas Más grandes Que tenemos Es en el matrimonio Pero ahora Hasta 50% De los matrimonios Donde es Un juramento Entre Dios Y los hombres Que es Lo más sagrado Ahora 50% Quebran Ese voto Entonces Nosotros vivimos En una cultura Desafortunadamente Donde las promesas Valen muy poco No voy a decir Que no valen nada Pero valen Muy poco Entonces por eso Vivimos en una cultura Donde no podemos Realmente creer En las personas Porque estamos Tan acostumbrados A ver Que las personas Nos fallen ¿Verdad? Pero ahora Dios quiere Que nosotros Tengamos confianza En Él Sabiendo que Él no es Como los demás Yo no soy hombre Para que mienta Ni hijo de hombre Para que se arrepienta Si yo te digo Que yo voy a hacer algo Ahora te estoy diciendo Que lo voy a hacer Si yo te di Una promesa Y estoy profetizando Ahorita Si se lo está perdiendo Disculpen Pero si yo te digo Dice el Espíritu de Dios En esta tarde Yo lo voy a hacer Y saben porque Yo sé que es una profecía Y no puedo decir Oh bueno Porque es lo que dice La Palabra de Dios Entonces yo estoy Repitiendo lo que dice La Palabra de Dios Y la Palabra de Dios Dice que si yo Te he prometido algo Dice el Señor Que yo lo voy a cumplir Denle aplauso a Dios Yo voy a decir Como el hermano De la mañana Y el punto Número uno No es cierto Una Bueno Si voy a empezar Es la oración De fe El título Es la oración De fe Si vamos A Santiago Capítulo 5 Verso 13 Al 15 Dice Dice Algunos de ustedes Están pasando Por dificultades Es una pregunta Que ore Alguno está feliz Que cante alabanzas Amén Alguno está enfermo Que llame a los ancianos De la iglesia Para que vengan Y oren por él Y lo unjan Con aceite En el nombre del Señor Una oración Ofrecida Con fe Digan conmigo Con fe Sanará Al enfermo Y el Señor Hará Que se recupere Y si ha cometido Pecado Será Perdonado ¿Cuántos reciben Esa palabra? Y quiero leer Hebreos 11 6 Y he dicho Sin fe Es imposible Digan imposible Agradar a Dios Todo el que desee Acercarse a Dios Debe creer Que él existe Y que él Recompensará A los que lo buscan Con sinceridad Eso quiero que repitan Imposible Agradar A Dios No dice que es difícil Es imposible ¿Por qué? Porque si nosotros No creemos Que el Espíritu Santo Existe Pero primera vez Y si no tenemos fe Que él existe Como le estaba diciendo Antes Entonces vamos a venir Con él Con falta de fe Y que lo estamos Llamando a él Mentiroso ¿Verdad? ¿A quién le gusta Que le llaman mentiroso? A nadie ¿Verdad? Y Dios Menos Porque Hasta él dice Que los mentirosos No heredarán El reino de Dios Porque él no permite La mentira Allá arriba Entonces Allá arriba En el cielo Digamos Allá arriba Mis chistes Son un poco Dad jokes A veces Digo Ok I'm going to Stop Porque Oh my goodness Porque ellos Gracias 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 Lo que el Espíritu Santo Quiere de nosotros Es que es nuestro Nuestra devoción Completa No quiere Nuestra confianza A medias Yo no quiero Que mi esposa Confíe en mí A medias Yo no quiero Que ella De vez en cuando Diga Ok Si mi esposo Va a decir Que va a hacer esto Él es hombre De su palabra You're a man of your word Aquella canción Eres hombre De tu palabra Dios es hombre De su palabra Y por eso Él toma Un poco de ofensa Y él no Puede agradarse Ahora si quiero Ver sus manos Cuantos quieren Agradar a Dios Aquí En ese lugar Y adentro Levanten sus manos Si Pueden reaccionar Que nos falta Un poco de fe Y hay dos formas En que nosotros Podemos enseñarle A Dios O podemos ver También Cómo está Nuestra fe Cómo estamos hablando Santiago capítulo 2 19-22 Y me estoy saltando Para Miriam Me estoy saltando Unos Unos versos Santiago capítulo 2 19-22 Tú crees Que aún Que hay un solo Dios Magnífico También los demonios Lo creen Y tiemblan Y esa versión La nueva versión internacional Es un poco fuerte Dice Que tonto eres Quieres convencerte De que la fe Sin obras Es estéril No fue declarado Junto Nuestro padre Abraham Por lo que hizo O justo Digo Nuestro padre Abraham Por lo que hizo Cuando ofreció Sobre el altar A su hijo Isaac Ya lo ves Su fe Y sus obras Actuaban Juntamente Y su fe Llegó A la perfección Por las obras Que hizo Entonces Aquí lo que está Hablando Bueno Me salté Un poco Para Para cómo Actuamos Pero Si vamos A Marcos 11 23 24 Dice Les digo La verdad Ustedes pueden Decir a esta montaña Levántate Y échate al mar Y sucederá Pero deben Creer De verdad Que ocurrirá Y no tener Ninguna duda Digan ninguna duda En el corazón Les digo Ustedes pueden Orar por cualquier Cosa Y si creen Que la han recibido Será suya Porque es importante Que digan Porque Que digan Ninguna duda Not a single one Ni una duda Porque La falta De fe Si la fe Es Lo que Lo que activa Al Espíritu Santo A moverse La falta de fe A quien activa Al enemigo Nosotros Nosotros estamos Dando una cabida Al enemigo Con cada 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 vez Que nosotros Dudamos De la palabra Que Dios Nos ha dicho Entonces No tenemos Una completa Y perfecta Fe En Dios Amén Pero les digo Que ustedes pueden Orar por cualquier Cosa Digan cualquier Cosa Y si creen Que lo han recibido Será suyo Será suyo No tienen que orar Diciendo A lo mejor El Espíritu Santo Me escucha Esta vez Y me van Me va a contestar La oración No nosotros Podemos ir Con nuestro Padre Confiadamente Y decir Padre Aquí estoy Por mi sanidad Aquí estoy Por mi bendición Aquí estoy Para todo Lo que me Pertenece Como tu hijo Porque somos Hijos de Dios Amén Entonces La forma En que nosotros Hablamos Tiene que cambiar La forma En que nosotros Llegamos Confiadamente Hasta el Padre Tiene que cambiar Nuestra Vamos a Entrar así Confiados Mi papá Va a suplir Todas mis necesidades Porque soy Su hijo Amén Me recuerdo Una de mis Sobrinas Se llama Lizzy Por parte De mi esposa Ella entró A la casa Y ella Cuando entra A la casa Ella es dueña De la casa Ok No hay un cuarto Donde ella No puede entrar Ella sabe Que ella Puede Allí es Es su casa No vive allí Pero es su casa Y me acuerdo Que yo estaba Descansando En el cuarto Y llega Y siempre Hacemos esta broma Viene mi sobrina Y estaba Laqueada La puerta Y Abre la puerta Y dije Y esta Y apenas Me estaba Acostumbrando A como era ella Y dije Parece la policía Esa puede aplicar A ser policía Pero porque ella Sabe Que ella puede Entrar con autoridad Y decir Aquí estoy Ábreme la puerta Esta es mi casa También Y eso es como Dios quiere Que nosotros Seamos En el trono De la gracia Porque todos Tenemos acceso Total Es decir Papá ya llegué Ábreme la puerta Vengo para recibir Todo lo que tú Quiero que tengan La unción De Lizzie Ok Que esa Esa autoridad De tocar la puerta Y saber Que tienen Acceso Total Amén Entonces va a cambiar La forma en que Nosotros hablamos Y luego Esa escritura Va a cambiar La forma en que Nosotros actuamos Ahora cuando Nosotros entremos A un lugar ¿Cuántos han entrado A esos lugares Donde se siente Un poco Pesado La atmósfera Y se siente Como que hay Una presencia Aún bien rara Y nosotros Entramos Cuando no sabemos Cuando la clase De autoridad Que tenemos En el Espíritu Santo Que cuando Jesús Llegó Huyeron los demonios Y todo Y nosotros No sabemos Que tenemos Esa autoridad Y llegamos Y ay que miedo Ay que ¿Verdad? O una atmósfera Donde están Tocando música Mundana Y hay una atmósfera Súper rara Pero cuando nosotros Entramos a una atmósfera Y nosotros sabemos Quien somos Nosotros sabemos Quien somos A Jesús Nadie lo intimidaba Porque Él dice ¿Cómo nombró A su iglesia? Dice Ni Esa es mi iglesia Esa es mi Iglesia Ustedes son Mi iglesia Dicen Y sobre esa roca No No sobre esta arena No sobre esta madera Sobre esta roca Edificaré mi iglesia Y Ni las puertas Del infierno Prevalecerán Contra nosotros Contra ustedes Contra todos los otros Ahora nosotros Podemos entrar En esas atmósferas Podemos decir Cuando haya algo Que está Peleando contra Nuestros hijos Que está peleando Contra Contra la familia Digamos que Que le dio La noticia Al doctor Que Que hay una enfermedad Incurable Mentira Eso no es lo que Mi papá dice Ahora en el nombre De Jesús Eres sano Ahora en el nombre De Jesús Tomamos autoridad Sobre todo Lo que va Contra la palabra De Dios Y en el nombre De Jesús Es arrestado Amén ¿Cuántos saben Que tenemos Esa autoridad? Pero Hasta que Cambiemos La forma En que hablamos No vamos No vamos A cambiar La forma En que actuamos Si nosotros Seguimos Diciendo Que no tenemos Esa autoridad Si nosotros Seguimos Pensando Y hablando Como que No tenemos Nada de autoridad Y otra cosa Que pienso Que el Espíritu Santo Está diciendo No esperemos Hasta que tengamos El escenario Para decir Oh no Porque Él es pastor Porque Él es evangelista Porque Él tiene Esa plataforma Por eso Tiene la unción No Porque Jesús No tenía Esa plataforma Y Él tenía Autoridad Dicen ¿Quién es Este Que habla Con tanta Autoridad Porque Él sabe Quién Es Porque El cielo Los demonios No respetan Los títulos Ellos Ellos Respetan La autoridad Que nosotros Cargamos Adentro Amén Pero Y con esa parte Voy a terminar Voy a bajar Miriam A la parte Donde dice Es importante Orar Alineados Con la voluntad De Dios Porque Si es importante Que nosotros Tengamos fe Pero Más que tener fe Que Que Jesús Es un Y si pueden subir El grupo de alabanza Si Pensamos Que Jesús No es Como Alguien Que si nosotros Le pedimos Algo Que Él Está Él lo tiene Que hacer Él está Obligado A hacerlo Y si Él quiere Lo mejor Para nosotros Y Él Quiere darte Todo lo que Tú pidas Pero Él Está más Interesado En tu Bienestar Y ahora Hay muchas Personas Que pueden Estar orando Por una Relación Que el Señor Ya la ha Rechazado Muchos Pueden estar Orando Por una Situación Que se arregle Que el Señor Ya te ha Dicho Que no Y podemos Seguir orando Y seguir Orando Y nos vemos En 10 años Y vas a Seguir orando Porque no Vas a Agarrar El permiso De Dios Porque Dios Nunca te va A dar Algo Que te va A perjudicar A esos Muchachitos De aquí ¿Cuántos Años Tienen? 15 ¿Le vamos A entregar Las llaves De un Ferrari? Lo quieren La sonrisa Que le dio Dice Amén Dios Un Ferrari Rojo Pero sería Lo responsable Sería lo que Es mejor Para ellos Y tenemos A uno A una persona Que siempre Decimos Wow Esa persona Siempre es Bien Wow El apóstol Pablo Que se movió Tan grandemente Y en Segunda de Corintios Capítulo 12 Verso 9 Dice Para evitar Que me Volviera Presumido Por estas Sublimes Revelaciones Una espina Me fue Clavada En el cuerpo Es decir Un mensajero De Satanás Para que me Atormentara Y tres veces Rogué Al Señor Que me la Quitara Pero Él me Dijo Te basta Con mi Gracia Pues mi Poder Se perfecciona En la Debilidad Por lo tanto Gustosamente Presumiré Más bien De mis Debilidades Para que Permanezca Sobre mí El poder De Cristo Hay tanto Que Desempacar En ese En esos Versos Pero Él Le rogó Tres veces Y este es El apóstol Pablo ¿Verdad? Todos saben Quien es el apóstol Pablo ¿Verdad? Y Él Conocía La voluntad Del Padre Pero tres veces Le rogó Que Le quitara Pero Él Dijo No Esto es Para Mantenerte Humilde Y para Mantenerte En el Poder De Jesucristo Van a Haber Muchas Muchas Veces Donde Le vamos A estar Pidiendo Algo A Dios Y Dios No nos Va a dar Pero no Quiere decir Que es Porque Dios No lo Quiere Para nosotros Es Porque Dios Nos quiere Proteger Pero eso También Significa Que tenemos Que tener Una medida De fe Tan grande En saber Que Yo tengo Fe Que Dios Me ama A mí Tanto Para no Contestarme Esta petición Para no Para no darme Lo que yo No necesito En este Momento Amén Para eso Eso se necesita Más Más fe Yo creo Que para recibir Recibir Algo Gracias Señor Amén Pero Señor Gracias por lo que No me distes Gracias por lo que Tú me A veces Vemos los Exes que teníamos Antes Gracias Gracias Dios Que no Me dejaste Estar con Esa persona Hubiera sido Lo peor Que me hubiera Pasado So gracias Por las oraciones No contestadas Cuantos pueden Decir Gracias Dios Por las oraciones No contestadas Y hay otro Beneficio Para orar Conforme La voluntad De Dios Que tenemos Confianza Que todo Lo que Nuestro Padre Ha escrito Es nuestro Porque sabemos Que si estamos Alineados Y si nuestra Relación Con Dios Está bien Y nosotros Sabemos Eso es exactamente Lo que Dios Tiene para mí Puedo venir Confiado Y decir Bueno Todo eso Es mío Pero Hay muchas Veces Donde el Espíritu Cuando nosotros No sabemos Que pedir Cuando nosotros No sabemos Cuál es la Voluntad Del Padre Cuantos Pueden ser Honestos Y decir A veces No sabemos Que es la Voluntad De Dios Cuantos Pueden ser Honestos Yo levanto Yo levanto Las dos manos Pero quiero Leerles Esa Esa Escritura Romanos Capítulo 8 26 Al 27 Así mismo En nuestra Debilidad El Espíritu Acuye A ayudarnos No sabemos Que pedir Pero el Espíritu Mismo Intercede Por nosotros Con gemidos Que no pueden Expresarse Con palabras Y Dios Que examina Los corazones Sabe Cuál es la Intención O cuál es La voluntad Del Espíritu Porque el Espíritu Intercede Por los creyentes Conforme A la voluntad De Dios Hay veces Que nosotros No vamos A saber Por qué Orar No vamos A saber Qué decirle Al Padre Quiero que Todos cierren Sus ojos Y Señor A veces No sabemos Qué decirte A veces No sabemos Ni cómo Pedirte Porque no sabemos Si esto es Bueno para Nosotros Si esto Nos va A perjudicar Señor Pero ahora Estamos poniendo Nuestra confianza En Ti Estamos poniendo Nuestra confianza Que sabemos Que Tú Tienes lo mejor Para nosotros Que Tú quieres Lo mejor Para nosotros Y ahora Quiero que empiecen A reflejar Que empiecen A pensar Ese problema Que han orado Por años Que han orado Por meses Por semanas No sé cuánto Tiempo Ha sido Si tienen Enfermedades Que han orado Que han pasado Al altar Y se han regresado Con la misma Enfermedad Ahora Yo quiero Decirles Que hay Una nueva Unción De fe Que está cayendo En este lugar Y Dios Quiere que recuerden Y que Que se recuerden Quién es Que Él es Nuestro Padre Que Él es Proveedor Pero esto Solo le pertenece A los hijos Y ahora Si no conoces A Jesús Si ahora No estás seguro De tu salvación Y has pasado Por situaciones Difíciles A lo mejor Te han abusado A lo mejor Han hecho Todo tipo De cosas Contra ti A lo mejor Has ido A la iglesia Por años Y años Y años Pero aún No sabes Si eres Salvo O salva O a lo mejor Es tu primera vez Que estás aquí En este lugar Y dices Yo quiero Tener ese nivel De fe A mí Muchas personas Me han Me han Defraudado Me han Dicho Que me Amaban Y luego Me dejaron Atrás Rompieron Sus promesas Muchas personas Me habían Dicho Y me Dijeron Esto Y promesa Tras promesa Tras promesa Y ahora Yo no Yo no puedo Confiar en un Dios Ahora yo no puedo Confiar en un Padre Que me ama Un Padre Que me ama Sin condiciones O si eres Cristiano Y O cristiana Y Y la iglesia Te ha defraudado O sientes Que te ha Defraudado Ahora quiero Que sepas Que Dios No fue El que te Defraudó Que Dios Te sigue Amando Que Dios Quiere que Regreses Que Dios Quiere Restaurar Tu corazón Y no es Porque Está enojado Contigo Si no Yo sé Que el Espíritu Santo Está hablando A personas Ahorita No, no Estoy enojado Contigo Por tener Estas emociones Si no Estoy preocupado Por ti Yo te amo Y quiero Sanarte Quiero sanar Esas heridas Que yo no tuve Nada que ver Con estas heridas Pero yo soy Tu sanador Yo soy Tu salvador Yo soy Tu proveedor Ahora voy a hacer Dos llamados Y el primer Llamado Es para Los que no Han Recibido A Jesús Como su Único Suficiente Salvador Lo que esto Significa A lo mejor No has Escuchado Lo que es El evangelio Lo que es El evangelio Es que Todos nosotros Hemos pecado Y hemos Sido Movidos Y no merecemos El perdón De Dios Pero Él murió En la cruz Por nosotros Y ahora Por medio De ese sacrificio Podemos llegar Confiadamente Como hijos Y hijas Delante Del trono De la gracia Y el segundo Llamado Va a ser Para los que No se han Salido De la iglesia No han Ya han Recibido A Jesús Pero a lo mejor Por ciertas Ciertas Situaciones Se han Alejado Y quiero Mientras que Todos tengan Sus ojos Cerrados Ese es Un momento Íntimo No quiero Que nadie No levante Su mano Por Por vergüenza Porque eso Es algo Porque tener Orgullo Porque ser Orgullosos De ser hijos De Dios Y declarar Que yo quiero Ser parte De la familia Y ahora Cuando yo cuente A tres Quiero Que levanten Sus manos Los que ocupen Oración Y quieren Restauración O quieran Aceptar A Jesús Uno Dos Y tres Quiero que levanten Sus manos Todos los que necesitan Aquí está una mano Enfrente Tenlo en fuerte Aplauso Dos manos Aquí están Veo sus manos El Espíritu de Dios Es aquí Ahora todos los que levantan Sus manos Quiero pedirles que pasen Para enfrente Aquí está el grupo del altar Para orar por ustedes He venido por ti A tus brazos de amor Tu amor me vuelve Llena este lugar Llena este lugar Derramando tu amor Tu amor me vuelve Y esto es tan importante Por eso quería dar Un momento para esto Porque sé que el Espíritu de Dios Se está moviendo Por toda esa congregación Pero hay una persona Aquí enfrente Que pasó Para ser reconciliado Y la palabra de Dios Dice cuando una persona Es reconciliada Hay fiesta en el cielo Y ahora nos reconciliamos Nos regocijamos Juntos con ella Pero ahora voy a hacer El último llamado Y ese es para Cualquier persona En este lugar Y aquí es cuando Vamos a ejercitar Nuestra fe Si hay alguien Que necesita sanidad Si hay alguien Que necesita Restauración Física En cualquier forma No quiero que tengan Fe en mí En el que está Predicando No quiero que tengan Fe en las personas Que están acá enfrente Sino que tengan Fe en el Que viene La salvación Amén Y quiero que ejerciten Su fe Si hay alguien En este lugar Mientras la alabanza Está cantando Este canto Otra vez Quiero que pasen Para enfrente Y Dios los va a sanar He venido por ti A tus brazos De amor Tu amor Me vuelve Quiero que todos Se pongan de pie Todos de pie Todos de pie Todos de pie Ven a este lugar Derramando Tu amor Tu amor Me vuelve He venido por ti A tus brazos De amor Tu amor Me vuelve Dios está restaurando En esta tarde Dios es fiel A su palabra Derramando Aquí está la salvación Aquí está la sanidad Si sabes que necesitas Algo de Dios Quiero invitarte A que pases Para enfrente Aquí está el Señor Aquí está la salvación Amén Sigue pasando Sigue pasando Sigue pasando Que tu poder Descienda hoy Venga tu reino Que se haga aquí Tu voluntad Como eres Ciel Que tu poder Que tu poder Que tu poder Descienda hoy Venga tu reino Que se haga aquí Tu voluntad Como eres En el cielo Porque no nos damos fuerte Aplausos a todos Los que pasaron Para aquí Enfrente Y familia Quiero que repitan Todos juntos Como una familia Vamos a repetir Esta oración Señor Jesús Reconozco Reconozco que he pecado Pero reconozco Que tu moriste En la cruz Por mi salvación Te acepto Quiero que todos Lo digan fuertes Te acepto Como mi único Y suficiente Salvador Y yo creo Y yo estoy seguro Que ahora Las cosas viejas Pasaron Y ahora Son hechas nuevas Y ahora Tengo vida eterna En el nombre De Jesús Amén Y ahora Tengo otra oración Para los que se están Reconciliando Señor Jesús Regreso a ti Regreso a casa Y yo sé Que tu nunca Me vas a rechazar Y tu palabra dice Que si yo vuelvo Tú estás Como mi padre Con brazos abiertos Listo para recibirme Y tu palabra dice Que si siete veces Cae el justo Siete veces Lo levantarás En el nombre de Jesús Amén Amén Dele fuerte aplauso A Dios Por lo que Él está haciendo En la iglesia Vamos a seguir Adorando aquí No quiero que Pierdan esta comunión Los que están aquí Enfrente Pero para todos Los que están aquí Quedan despedidos Tenemos un convivio Acá enfrente Por favor Recojan a sus hijos Antes de ir a comer Estreo Yo E Yo Gracias.